No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigas, que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mi Es por eso que vení, a reírme de tu pena Yo te Dios le había pedido, que te hundiera más que a mí Dios, Dios me ha dado ese capricho Y he venido de mi tindida, para hacerte yo en la vida Como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino, todo como en nada un día Ya lo ves como el cariño, nos arrastra y nos unía Que bonita es la verdad, cuando Dios nos la concede Yo sabía que en una bebocha te tenía que hacer feliz Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio Ya lo ves como el destino, todo pobre y nada olvidó Ya lo ves como el destino, todo como en nada un día Ya lo ves como el cariño, nos arrastra y nos unía Que bonita es la verdad, cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la bebocha te tenía que hacer perder No, y te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes, de las leyes del querer No, y te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba No, y te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba